presentamos al primer participante invitados de lujo el día de hoy y lo sabes hermano y lo sabes pero que la gente se sabe el ritual primero qué pasó con las manos arriba porque se viene un freestyler que está que se gana su puesto a punta de lucha con flow skill yo quiero que reciban con fuerte voy a para el gran caja Tú las manos sin el aire, FMS cuenta. 3, 2, 1. Llegamos desde abajo y nos volvimos jefes. Estamos aquí arriba para que vese a quien le vese. ¿Cómo está? Un placer, FMS. Se jodimos y les trajimos lo que por fin se merecen. Yo freestyle en neto pasé a explicarlo que cuando lo suelto me siento un bastardo. Estoy que sueno demasiado. Última. ¡Bien! Tiempo, tiempo, tiempo. Suerte, Buya, para KG. ¿Qué pasó con el ruido para KG? ¿Qué pasó con el ruido? Y a continuación, necesito que el ritual se sienta de aquí hasta el sur del continente. Porque recibimos otro invitado de lujo en FMS Perú. ¿Dónde están las manos en el aire para recibir a CTZ? ¡Ay, ay, ay! ¡Desde Argentina, guacho! ¡Mano arriba para CTZ, que después se lo damos en 3, 2, 1! ¿Cómo andamos Perú? Me hace acordar a mi primera mes en Vex. Dando vueltas siempre con nivel, ok. Yo me voy para después volver. Así que Perú, bienvenidos, son mi primera ex. ¡Oh, ho, ho! Yo miro de acá para allá, estoy soledad haciendo rap. Mirando a la montaña, inspirado, pensando en dónde apareceré. En otro lugar, descuidado del destino, repudiando la ciudad. Último set, sigue. Me doy vuelta todo el tiempo, ya no lo intento. Vivo como un muerto porque siento como aquellos. No presumo la chain en el cuello. Mi sello es Sergio, lo escucho una vez y me hice parte de eso. Tiempo. Más fuerte el ruido para CTZ. ¡Oh, shit! El siguiente participante, amante de los gatos. Ok. Un flow muy peculiar. Querido por muchos. Que reciban. Con fuerte bulla para el gran Pijay. Para el más Pijay, para el más berraco, para el más berraco. ¿Cómo están? ¡Van arriba! ¡Van arriba! Se nos van a hacer tres, dos, uno. Un saludo para la gente, regresó el mazalaraco. Van a ver cómo de verdad doy la verga, me la saco. Mucha gente dice que ya no destaco. Si supieran que solo es el inicio de la carrera, el flaco, hermano. Por favor. Los que están hablando son historia. Esto solo es un mal capítulo en mi historia. Porque si me voy, no afecta mi trayectoria. Si desciendo de la liga, me quedo en todas las memorias. Última. Que tú sabes que mi rap te funca. Cuidado con lo que digo, que a mí la gente me busca. A mí ningún hijo de puta, la carrera me la trunca. La batería está más prendida que nunca. Tiempo. ¿Dónde está su ruido para Pijay? Fuertes aplausos para Pijay. Ahora, el siguiente, Naso. A continuación, el siguiente MC no va a salir hasta que nos veamos las manos apuntando al aire. Todas las manos apuntando al aire. Todas, todas. Para recibir a Piero Pista. ¿Qué pasó con las manos en el aire, Perú? Ey. Vamos. Manos arriba y el apoyo para Piero Pista. ¿Qué fue? Toma. 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 FNS con las manos en el aire. Vamos. Vamos. Dilo. Se lo damos en tres, dos, uno. Siempre entro de guapo. La mierda siempre estoy que me la saco. No la peguen de alaraco de que estoy entrando guapo. Siempre con mi mente prendiendo haciendo asesinatos. Nos quedamos el 2024 como sea. Aquí el que la quiere la pelea. Saben que tengo bastante marea de ideas donde se rapea. Una idea tras otra que conforma otra idea. Parece que teletransporta al mundo donde lo creas. Te imaginas que caminas entre minas. Explota, no explotó. Estoy prendiendo la tarima. Estoy que lo prendo como echando gasolina. Si esto se desciende aquí, la vida no se termina. ¡Ale! ¡Oh! Muy fino, Piero Pista. Tremenda presentación y ese ruido. Más fuerte el ruido. Lo hemos tenido en una batalla de reposición el día de ayer. Viene desde Trujillo, Naso. También ha estado representándonos en eventos internacionales. Y hoy viene a demostrar que él puede mejorar. Y mejorar el flow que tiene. Así que yo quiero que reciba. Con fuerte voy a para Linseng. Todo el mundo con las manos en el aire. Cuando digo todo es todo. ¡Vamos! ¡Todo! ¡Ven! ¡La mano en el aire! ¡Manos arriba, bro! FMS con las manos en el aire. ¡Sí! ¡Se lo damos en tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let's go! Basta de hipocresía. Tenía que ir con ellos porque ellos lo sabían. ¿Cómo? La batalla de reposición se parece a tu ex. ¿Cómo? Porque sabes que era mía. Yo la merecía, pero de todas maneras hoy estoy en el... ¡Oh! Y se lo damos en tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! A mí me importa tres carajos y me importa dos huevos. Si me quieren afuera, si me bajan el ego. ¡Dale! ¿Por qué no dicen trujillanos menos? Saben por qué por dentro nos tienen miedo. ¡Última! ¡Última! Dr. Leo representa Rap Deluxe en cuenta para sacar sus cuencas. ¡Oh! ¡Quéíchsele. ¡Pegял, trato! ¡Epa!!! ¡Gracias por esa energía! Y a continuación... ¡Sí! 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 A continuación alguien que de seguro va a tener mucho qué decir sobre este minuto de presentación. Bien. Chile es su nación, todas las manos en el aire para recibir a Rap-Zó. ¡Raxo! ¡Ey! Manos arriba para Raxo. ¿Qué fue? 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 ¡Tienes, dos, tres, dos, uno! Comenzó esta fiesta y termina toda la agonía. ¿Qué pasa con mi compa? Yo quiero en la mano arriba. Le agradezco al Naso, le agradezco a la MCA. Y a la gente que creyó cuando yo no creía. ¡Dale! Llegando League Immortal y la DEM. Vengo a dejarme el corazón y la piel. Acabo de escuchar que desven. La batalla recuperativa es tuya, Silicen, está también. ¡Última! Vengo a decir por qué esto sí que se sucede. Dicen que la fe en la montaña mueve. ¿Me quieren otra temporada con ustedes? ¡Ya! Yo sí quiero, gente. Los quiero mucho. ¡Puah! Más fuerte el ruido para Raxo. ¿Qué? Ok. El estilo tranquilo. El estilo tranquilo, pero con un real punch line. ¡Ay, ay, ay! ¡Con ustedes! ¡Presentamos al gran KIA! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! También de Tik Tok. Hablando de eso, Tik Tok me ha sacado de depresión. Así que un saludito para el insomnio y para los kion. ¡Última! Por eso estamos, negue. Y quieren competir conmigo. Tengo level, level E como el level del bebé. Mano, ellos son más breves. Un saludito y grito, ¿quién quiere que me quede? ¡Sí! ¡Sí! Increíble. KIA en el estilo tranquilo, el punch line. Continuamos con FMS Perú MCAS. ¡Sí! Esto está que arde. Ok. ¡Llamamos al Cyphera! ¡Señor! ¡Pietro! ¿Quién se nos viene banda? ¿Quién se viene? ¡Pietro! A continuación... ¡Pietro! 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 Directamente... ¡Pietro! 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 Ayer que sabe cómo representar el talento peruano. No ha salido porque me ha puesto las manos en el aire. ¿Sí o no? ¿Es eso? ¿Sí o no? ¡Pietro! Con las manos al cielo. ¡Oh! DJ te ha mandado en el fucking bitch. Yeah. 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 Come on. Sí, tú sabes que le meto siempre así. Para el freestyle yo nací. Así es que le suelto la green. Hace demasiado calor una chelita por ahí. Última. Última pa' que sí saben que ya gané. Te lo hace Juan José en 4K. Y en la liga soy el rey. Levantado me conoce, me escucha y le pone play. Yeah. Muchas gracias a todos por estar aquí. Una bendición. Oigan. Y este aplauso tan chiquito para Jota. Más fuerte el ruido. Hermanos, vamos a presentar a un personaje que viene de San Juan de Miraflores. Ajá. El Eminem. Yo quiero que reciba con fuerte bulla. Pa' ese flow que se maneja. Yeah, yeah. Al gran. Yeah. Me voy. Yo, 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 manfaka. Con 0-0, todo de estas chicas. Nadie va al saco. Se lo damos en 3, 2, 1. Dale. Yo, yo, madafaka. Con las manos levantadas. La gente que lo esperaba. Y para todita le agrada. Se lo dije hace dos batallas en la temporada. Hijos de puta, se venía la remontada. Yo, yo, sí, así es como lo creo Vine a enseñarles el estilo y el rapeo Y a los que quieren ganar el torneo Al contrario de un genio Yo vine pa' negarles el deseo Solo pa' cagarme de risa Siempre estoy ahí repartiendo la paliza Y yo vine pa' joder a la orquesta Y hacer que llore el cumpleañero en su fiesta Madafaka Oye, ese ruido tan chiquito ¿Dónde está el ruido para esquí? Vamos ahí Necesitamos que el ruido suene De aquí hasta el fin del continente nuevamente Porque vamos a recibir a... ¿A quién? ¡Cacha! ¡Ey, oy, oy! ¿Cómo está toda la gente hoy, guacha? ¿Hay un ruido o no? ¡La puta madre, guacha! ¡Vamos! ¡Cacha, chacha, chacha! ¡Ya no abriga y en tu casa! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! ¡Dale! Hoy se joven todos guacho Porque vine con la energía Una mano arriba quiero ver Enseguida Hoy me siento José San Martín En esta liga Hoy vine a cambiar La historia de Lima ¡Vamos! 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 La gente a mí me recuerda Golpeo con la derecha Golpeo con la izquierda Yo no soy el cacha Yo soy una leyenda Ya váyanme trayendo A ese enano de mierda ¡Última! ¡Que se me viene la revancha! Tráiganlo a Necro Tráiganlo a la cancha ¡Dale! Hermano Soy el verdadero en sí Antes de cogerme a Necro Que me traigan al Steve ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Fino, cacha! Gracias, familia Gracias Ese ruido Esa energía Es lo que necesitan estos SEMSES Para seguir peleando Con toda la FMS Porque quien viene Tiene chance también De llevarse el anillo ¡Ay, ay, ay! Directamente desde Venezuela ¿Quién es? ¡Black Ores! ¡Oh! Yeah, yeah Mano arriba que fue Mano arriba que fue Oye Mano arriba que fue Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Yo! Su mente que enfrente Quis que lo borren Me ven y socorren Mejor que sus sueños Se los borren Cacha dijo ahorita Que es San Martín Que socorre Te veo muy blanquito Pa' ser San Martín de Porres No me vengas con cuentos Pa' ser certero Escaba la tumballero Llegó el mejor caballero De los últimos el primero A.K.A. Yo, Frank Rivero El más peruano De los extranjeros ¡Fuck, pero! El mejor de todos Para ser exacto Mi historia redacto Micro lo reparto Negro ya estoy harto Que estos novatos De las plazas de la calle A lucharme el campeonato ¿Y cómo es el ruido Para Black Cove? Fuerte voy Para Black Cove Ahora Presentamos Al rey de las plazas El hombre Que se ha ganado La vida Vendiendo sus chocotejas Y creció De una manera Impresionante En el mundo Del freestyle Representándonos En otros países Con ese flow brutal Con esas líricas Que tiene Yo quiero que reciba Con fuerte bulla Para el gran El... DJ Demandado El de fucking B Manos arriba Al cariño ¿Cómo? 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 Ah Y se lo damos En 3, 2, 1 Dale Otra vez En esta posición Llegando a las finales Sin hacerme promoción Por no tener un personaje Que llame la atención Solamente por decir Las cosas como son Aguantando la mano Presión, impresión Aguantando miles De procesos De depresión Aguantando todo Sin tan tensión Sin importarme Una posición Última A punta de imaginación Yo no sé lo que pase Ya que no existe un guión Ya que esto es improvisación Solo sé que hoy Me levanté Con ganas De ser campeón ¡Y eso! Ay, ay, ay Y a continuación Toda la banda Coloca las manos En el aire Todos, todos, todos Para recibir a Necro Todo el mundo Con las manos En el aire Y se lo damos Let's go Yo quiero a todas manos Arriba las manos Que vino el extraterrestre De otro mundo De otro plano El manzano De estos gusanos Y sus putos amos Ellos nunca entendieron Las tácticas Que aquí usamos Abusamos Los cables cruzamos El botón pulsamos Con el filo de la lengua Lo enchuzamos Mira como todos Se divierten Levantan las manos Eso pasa cuando Alguien viene Y hace lo que amo Yo recorro cada tramo Soy el amo De esta mierda Hay cosas de recuerdo Que espero que nos pierda Yo sigo caminando Equilibrista En esta cuerda Cada vez más loco Con la mente Que concuerda Y en las cuerdas Y en las lianas Me cojo como Tarzan La banana ¿Qué pasa mi pana? Hoy fume marihuana Negro está en llama Hoy se gana Porque se gana Rapeando como un negro Del bronzo Un negro de cana ¿Dónde está el ruido Para negro? Con la mente Gracias.